¿Eres de los que olvida la pañalera? ¿Eres de los que ya no duermes? ¿Eres de los que ya no le queda tiempo de nada? ¿Eres de los que ya no pruebas un plato de comida caliente? Pues entonces eres de los nuestros. Bienvenidos a Padres en Apuros. Las tardes de Telemedellín son de los papás. De los papás que estamos en Apuros, que estamos necesitados de suplir muchas dudas, muchas situaciones y muchas cosas que estamos pasando porque es que nadie dijo que iba a ser fácil. Hola Luisa, ¿cómo estás? Juanpa, ¿cómo estás? Excelente, con mucha emoción. Hoy es nuestro primer programa. Este es un programa que está en gestación. Estamos creando algo que puede llegar a crecer de una forma que uno nunca se lo espere. Así es, Juanpa, muy contenta de estar acá compartiéndose contigo. Pues Luis, nosotros estamos aquí gracias a nuestros pequeños que nos han convertido en padres, que nos han traído una gran alegría. Esto solo lo sabe quien lo vive. Porque uno muchas veces puede llegar y emitir juicios con respecto a la paternidad, a la maternidad. Así es. Pero uno se queda cortico siempre con lo que esto realmente significa. ¿Qué significa para ti, Luis, ser mamá? Juanpa, a mí Matías me cambió la vida. O sea, Luisa es una antes de ser mamá y otra después. Pues definitivamente ellos llegan a hacernos mejores personas, a hacernos mejores mujeres. O sea, la conexión de verdad con un hijo es impresionante. Entonces, que ser mamá es lo mejor del mundo. Para mí es la alegría más grande que he sentido. Para mí también es una alegría que cada día crece y crece, cada día me llena más de emoción. Yo soy papá de Samuel. Les comparto una noticia, viene otro en camino. No sabemos cómo ponerle, entonces, porque no sabemos todavía. Si es niño o niña, entonces le hemos puesto Mackenzie. Mackenzie. Siempre que nos vamos a dirigir a nuestro nuevo bebé, le llamamos Mackenzie porque no sabemos si va a ser niño o niña. Entonces, para no entrar en conflictos, lo hemos nombrado así. Queremos presentarles entonces quienes nos van a acompañar en lo que es este gran programa que se llama Padres en Apuros, del cual ustedes también hacen parte. ¿Para qué? Para compartirnos sus experiencias. Nosotros somos padres primerizos. A mí me vino un segundo en camino, pero todavía hay cosas que no sé, cosas que, mejor dicho, tengo por descubrir. Y ustedes nos van a ayudar con todo lo que han vivido también para que compartamos experiencias. Quiero presentarles entonces a mi primogénito. Él se llama Samuel y con él tuve la oportunidad de compartir este video. ¡Ah, un tiburón! ¡Qué susto! Pues aquí les presento a mi tiburóncín. Él es Samuel Ortiz Bello, quien es mi compañero de alegrías, quien es mi motor, quien se ha transformado en lo que yo nunca más he podido imaginar. O sea, yo me quedo cortico de palabras para hablarles de Samuel. Y yo nunca pensé que iba a ser un papá spam, de esos papás que comparten fotos, videos. Y sí, me he convertido en el papá spam, donde mis temas solo son con Samuel. Donde en mis redes sociales los videos, las fotos que he visto, ya no son las mías así, las selfies, no. Son fotos de Samuel. ¡Samuel, bienvenido! Te presento entonces a Luisa, mi compañera de presentación. Él al principio es un poco tímido, cerrado. Él analiza muy bien su espacio. Él es muy meticuloso, pero una vez ya entra en confianza, lo podemos ver por aquí revoloteando, sonriendo, ya está despidiéndose y tirando besitos. Así es, Matías. Matías es igual. Matías, mientras empieza a analizar todo su entorno, él observa y observa y observa, pero una vez ya entra en confianza, es el niño más alegre y más particular. Pues, ¿qué tal entonces, Luis, si conocemos a tu Mati? Claro que sí. Mi carita, redondita, tiene ojos y nariz. ¡Boo! Está rico de huevo. ¡Mmm! 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 Ese es mi Mati. Ahí, como lo ven en esas imágenes, así es, Juanpa. Alegre, un niño feliz. Y aquí lo tenemos en el set. Mati, ven. Ahí, curioseando, mirando la pantalla. Ven, yo te muestro. Mirando nuestro equipo técnico, que él dice, ¿qué son todas esas cámaras? ¿Quién es Gustavo? ¿Quién es Hampton? ¿Quién es Daniela? Me han dicho, él se está apropiando de su espacio. Matías, lo voy a coger. En cualquier momento, se nos aparece Matías. Claro, Luis, vamos por Matías. Hijo, ven. Entonces, yo estoy con Samuel y quiero compartirles que el video que ustedes vieron fue un momento muy especial que yo pude compartir con Samuel. Pues, estamos en medios de comunicación, yo soy comunicador audiovisual, me encantan las cámaras y ya tengo una tera de puras imágenes, fotos. Mejor dicho, yo creo que voy a tener que conseguir un gran servidor en la nube o hablar con Estados Unidos o Rusia, que me permitan mucho almacenamiento porque cada momento que comparto con él, cada cosita que vivo, yo soy foto, 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 video, 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 foto, 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 video, video, video. Papá, te interrumpo, estoy en un momento en apuros. Como todavía alimento a mi bebé, me está pidiendo tete y todo el tiempo es tete, tete. ¿Qué quieres, hijo? ¿Qué quieres? Claro, Matías, ella empezara a pedir su alimento. Esto es un momento en apuros, me pasa en todas partes. Pues, aquí estamos, vean, padres en apuros y nuestros hijos pueden hacer de las suyas y este es un espacio para ustedes y para todos ustedes también. Lindo. Ahorita te doy. Este programa llega como una propuesta para que entre todos aprendamos a criar a nuestros hijos, donde todos juntos, como familias, donde trabajando con amor, en unidad, podamos aportarle cada vez más al cambio de nuestra sociedad, con temas de interés, con temas que hablaremos día a día. Este va de lunes a viernes. Tenemos mucho tema, mucha tela por cortar para que todos compartamos en este espacio como padres primerizos, padres en apuros o si usted está apenas considerando, si yo al tener hijos o no, pues, tomé una decisión. Así es, Juanpa, es un espacio para que nos divirtamos, para que aprendamos juntos, porque día a día es un aprendizaje nuevo con estos chiquitos. Así es, mira, tu matilla camina, mi Samu, si no es sostenido de la mano, no camina. Si lo suelto él, nos hace un solito y se puede tirar. A ver, Samu. Samu. Vamos a ver, ¿tú eres capaz? Ven, ven. Eso, miren, con ustedes, el primer solo un, ¡ay! Los primeros dos pasos de Samuel. Ya en realidad puse uno, un video donde él dio tres pasos, pero ya está apenas aprendiendo, aprendiendo a caminar. Juanpa, ahí te quiero compartir algo. Yo comencé a trabajar al mes de haber tenido a Matías. Y Matías un día me cogió la tarde para ir al trabajo, ya estaba grandecito, y me quedé con él. Yo siempre lo llevaba muy temprano, donde mis papás, donde mis suegros. Y ese día me cogió la tarde y me dio la sorpresa de gatear. Ustedes no se imaginan para mí lo que fue ese momento que Matías me regalara esa primera gateada, esos primeros pasitos. Lloré de la emoción. Después les cuento. Hoy en Padres en Apuros vamos a tratar un tema que a mí me parece muy interesante porque hay dos perspectivas a la hora de criar a nuestros hijos. La perspectiva de la mamá y la perspectiva del papá. Pero independiente de sus perspectivas, sus puntos de vista, ambos tenemos que armar un equipo perfecto. Un equipo ideal para formar familia. Para mí la familia es un equipo donde somos distintos, pero con un objetivo en común en donde con nuestras diferencias, nuestras posiciones, aportamos para que sea toda una realidad. Entonces, ese va a ser nuestro tema y vamos a tener unos invitados con cuales compartir estas experiencias. Que bueno, Juanpa, y lo que tú dices es verdad, es equipo, es equipo y más cuando tenemos a estos chiquis porque ellos empiezan a copiar el rol de papá, el rol de mamá, pero definitivamente tenemos que olvidar que no podemos olvidar que no solamente la mamá tiene unas funciones, sino que también el papá puede apoyarnos muchísimo y que así nuestros hijos se apeguen mucho a las mamás. Nosotros también necesitamos ayuda de ustedes y que así pensemos muy diferentes. La idea es que, como tú dices, seamos un equipo para trabajar por el bienestar de nuestros hijos. Nuestros hijos se fueron. Ellos ya han entablado una amistad muy especial, Samuel y Matías, y nosotros no nos vamos a unos mensajes institucionales, pero ya regresamos con más Padres en Apuros. Y tenemos con nosotros dos padres que han pasado por muchos apuros, así como ustedes, así como nosotros. Nos acompañan Jorge Zuluaga, que es de la casa, y Natalia Restrepo, que también es conocida nuestra y han decidido aceptar el reto de pasar el apuro, de estar frente a las cámaras con algunos de sus hijos que nos acompañan hoy. Bienvenidos, Jorge, bienvenida, Natalia. Bienvenida, hola. Muchas gracias, contento de estar por aquí, Juan, Luisa, también por allí la mamá, y por aquí con esta belleza que viene con sueñito, Alicia, venía dormida, pero bueno, ya despertó para sus cinco minutos de fama. Cinco minutos de fama para Alicia y para Gabriela, que han también aceptado ese duro reto de estar ante las cámaras. ¿Qué más, Gaby? ¿Cómo estás? Bien. ¿Contenta? Bien. ¿O dormidita como Alicia? No. No. Despierta. ¿Cuántos años tiene Gabriela? Siete. Siete. Y Alicia. Y Alicia tiene 21 meses. 21 meses. Muy bien. Jorge y Natalia, ¿qué significa para usted ser papás? ¿Qué significa para usted ser papás? Uy, yo creo que ser papás es un reto, tal vez el más grande que le pone a uno la vida, es la prueba de amor más grande que le pone a uno la vida, porque aunque uno diría es dejar de vivir tu propia vida para dedicarse a la de ellos, realmente no lo veo así. Veo es la posibilidad de compartir con un ser tan pequeñito, de volver a ser niños, de devolverse en el tiempo, de volver a disfrutar de las cosas simples. Para mí ese es el reto más grande porque estos niños lo que hacen con uno es devolverlo, devolverlo a uno en el tiempo y darle, digámoslo así, otra energía, otra inyección de vida diferente a lo que uno ya llevaba después de tantos años. Muy bien, y Nati, ¿para ti qué significa ser mamá? Pues la palabra reto que decían me parece como que lo define muy bien, pero más que nada también es la responsabilidad porque uno se siente como que uno tiene que entregar lo mejor de uno y de verdad pasa uno como hacer el ejemplo de estas personitas. Entonces todo lo que a uno le faltaba tiene que cambiar para mejorar y para hacer el ejemplo de estas personitas. Entonces de verdad es un reto porque es mejorarse a uno mismo para poder entregarle lo mejor a estos pequeños regalitos. Natalia es mamá de Gabriela y de Nicolás. ¿Cómo hiciste para armar entonces equipo con tu pareja? Con tu esposo. Pues ahí hay algo porque ahorita nos hablaban del trabajo en equipo y nosotros nos mirábamos porque realmente somos personas muy diferentes. Entonces mientras para él hay algunas cosas que no se negocian, que son una regla, para mí ya eso es muy estricto y viceversa. Entonces siempre hace parte como un proceso de conversar, de negociar las cosas y que de verdad delante de los niños pues quede muy claro que los dos estamos en sintonía para que ellos no digan ve mi mamá sí, mi papá no, sino que hay que ponernos de acuerdo. Y Jorge, ¿cómo hizo para ponerse entonces de acuerdo para formar equipo? ¿Qué los unió? Digamos que... La niña. La niña, ¿vás ahí donde la niña? Claro. Vale pues, a ver, vaya pues a saludar a la niña. Si quieres compartir aquí con nosotros, con Gabriela, ella te presta la muñeca. Y miren, los niños cómo hacen de amistades tan fácil. Es que, vea, para allá iba yo Juan Pablo y Luisa. Lo que pasa es que yo creo que el equipo es muy fácil de hacer cuando uno empieza a darse cuenta que los niños tienen estas facilidades. Obviamente, uno en la casa trata de llevar una línea, ¿cierto? Se vuelve uno coercitivo en ciertas cosas, pero uno se va dando cuenta con el pasar del tiempo que más que cohibir es dar libertad, ciertas libertades, para que ellos puedan, digamos, desarrollar sus personalidades tranquilamente, que sean libres. Hay que poner, claro, puntos de disciplina, ¿cierto? Ojo, disciplina no quiere decir puntos violentos, la disciplina no necesariamente tiene que ser violenta, pero sí tratar de entablar un diálogo con ellos. Hay que hacerlo porque son demasiado inteligentes. Uno les dice las cosas y ellos sí captan. Cuando les dicen no, cuidado con esto, no hagas esto, sí con esto, o pídele permiso a tu mamá o pídele permiso al abuelo, en el caso que sea el abuelo el cuidador, en fin, es tratar de ponerlos en diálogo, conversar con ellos porque sí entienden. Mucha gente dice, no, es que son tan chiquiticos que no entienden. con partiles, hablarles, hábleles como es, que esto no se le puede hacer, dígale que no lo puede hacer porque sí lo va a entender. Los niños son demasiado inteligentes, yo creo que los niños de hoy tienen el chip mejor dicho listo. Y súper rápido. Son unas esponjitas, ellos entienden perfectamente. Y son nuestros maestros, yo me impacto de ver situaciones como esta donde Alicia y Gabriela no se conocen, no se conocían hasta este momento y llegan y se comparten una muñeca. Cosas que como grandes nos volvemos como tontos, como torpes, como más tímidos, como no, yo ahí no me meto. Entonces ellos se convierten de verdad en unos maestros. Natalia, ¿qué ha aprendido de sus hijos? ¿Qué has aprendido tú de Gabriela y de Nicolás? Pues hay algo muy bonito y es que precisamente uno se da cuenta de que los hijos son muy diferentes. Cuando uno tiene más de uno, te das cuenta que las normas que le sirvieron al uno no le sirven al otro. Que tú decías no para uno y de pronto te copiaba y te seguía. El otro no es solamente con decir no, sino también Gabi, no vas a poder jugar con la muñeca. Entonces, de alguna manera es también equiparar porque los hijos son diferentes, entonces en cada caso replantearnos como papá cuál va a ser como ese rol que voy a tener frente a cada uno. ¿Y Jorge, qué ha aprendido de sus hijos? De sus hijas. Yo creo que es la forma en que te piden tiempo. Digamos que Juan que me conoce, Luisa, también de pronto en las actividades que uno desarrolla, muchas veces el tiempo es muy cortico, muy poquito para lo que uno les quisiera entregar, pero lo que he aprendido con ella es que realmente te pide mucho tiempo y no en cantidad, sino en calidad. En calidad. En tratar de compartirlo al máximo, de jugar más, para mí eso es fundamental. Mientras más podamos jugar con nuestros hijos, yo no soy el experto en crianza ni mucho menos, pero yo digo que el juego, el compartir momentos, el compartir una comida, el tratar de compartir unos colores, unos crayoles, en fin, cualquier oportunidad que uno tenga con ellos, ellos lo van a recibir bien y eso les va a demostrar a ellos que uno está ahí, que uno es constante, sobre todo en el rol del papá, Juan me dirá si no, pero yo creo que hay que empezar a dejar como esos tabúes de que es que el papá es el que está por allá y la que cría a los niños es la mamá y eso, y dividir esos estereotipos. No, realmente un papá cuando está con sus hijos no está ayudando en la crianza de sus hijos, está cumpliendo su rol, su rol de padre que es el de crianza, el de amarlos, el de quererlos y todos esos momentos son valiosísimos, hay que aprovecharlos, que papá quiere dormir contigo, hágale, es que se crecen y se nos van, hay que disfrutar ese ratico ahí, esa es la cosa que uno siempre siente, esos piecitos que tienes ahí molestándote en la cara, se te va a acabar ese tiempo, entonces hay que aprovecharlo. Yo quisiera saber, ya que estamos en padres en apuros, en qué apuros los han puesto sus hijos, que nos compartan esas experiencias. Algo, una situación que ustedes digan es única, es particular, eso solo me pasa a mí, porque a lo mejor eso es lo que uno cree cuando le pasan las cosas, eso solo me pasa a mí, pero uno se da cuenta que hay otros papás que pasan por situaciones iguales o peores, uno no sabe, entonces Natalia, un apuro en el que te hayan puesto tus hijos. hay una cosa de lo que decían ahora que es el rol del papá y pues menos mal mi esposo ha estado como muy involucrado y juntos vivimos mil cosas, por ejemplo, o sea, de apuros me puedo acordar de miles, pero ahorita para venir acá, entonces para cambiar a Gaby, amor, trae la ropita y la ropita que trajo es una camisa de pijama, entonces nos tocó que saliera con pijama, entonces yo, pero ¿por qué? con camisa de pijama, no, pues ahí está, ahí está tranquila. Qué bueno que se toca eso porque precisamente queremos exponer algunas situaciones donde la mamá piensa una cosa y uno como un papá piensa otra cosa completamente distinta. Recuerdo una situación que me pasó a mí porque yo siempre decía ayúdame con la pañalera y entonces el conto del amor me ayudaba con la pañalera, pero cuando salíamos yo decía no, se te olvidó esto, amor, no trajiste esto, esta camisa ya le queda pequeña, o sea, realmente es complejo, algunas situaciones pues como ponernos de acuerdo, pero todo es aprendizaje y la idea es que sí se involucren en ese proceso. Antes de preguntarle a Jorge sobre los apuros que ha pasado con sus hijas, pues vamos a conocer a la familia Prada Osorio, ellos estuvieron compartiendo con nosotros y nos compartieron los apuros en los que los han puesto sus hijos, especialmente Amalia. Hola, somos la familia Prada Osorio, yo soy Jorge, yo soy Lina, y somos los papás de Amalia y Efraín. Efraín es un Lord, así le decimos en la casa. Es súper rápido. Efraín es un niño súper juicioso, es un niño muy organizado, es un caballero impresionante, nos encanta como quiere Amalia, su hermanita, la cuida, es súper lindo, muy especial y es muy inteligente y le encanta hacerle preguntas a Jorge todo el tiempo, pero preguntas súper tesis. Amalia es como la acaban de ver, es muy alegre, es una princesa, es llena de energía todo el tiempo, súper tierna, muy buena hermana, muy consentidora de nosotros dos como papás, una gran conversadora y le dio un toque muy especial a nuestra familia. La caída de Amalia fue el susto más impresionante del mundo, yo estaba sola con ellos en la casa, apenas me estaba bañando y Amalia empezó a brincar en la cama y brinque, 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 yo Amalia no brinques, Amalia no brinques, cuando Amalia salió volando literalmente por encima de la cama y cayó de cabeza, no puso las manos y la cabeza le cayó así torcida, claro, yo los tenía los dos chiquitos, yo estaba súper asustada y cuando levanté a Amalia literalmente estaba así y con los ojos todos torcidos, yo que me muero, yo no sabía si salir corriendo así como yo estaba porque apenas me estaba bañando, si salir a buscar a Jorge, si llamarlo, lo llamaba y no me contestaba, lo único que se me ocurrió hacer fue apartarla de Efra para que no viera el gesto porque sus ojos eran totalmente desorbitados, me la llevé para la cocina y le empecé a decir cosas para que como que el cerebro reaccionara, Amalia, sube las manos y ella hacía así, Amalia, ¿cómo te llamas tú? Amalia, ¿quién soy yo? La mamá, Amalia, bueno le hice miles de preguntas y ya luego ella me miró y me dijo, pues se le organizaron los ojitos y me dijo, mamá estoy bien, ahí se me devolvió esa alma al cuerpo, eso fue terrible y así me pasó dos veces. Llamamos médico inmediatamente para ver qué hacer y nos recomendó que estuviéramos pendientes de los signos de ella pero que no la lleváramos pues a urgencias porque pues como estaba evolucionando no era necesario, pero fue un susto tremendo. Impresionante. Apaga la luz. Lo mejor de ser padres son las conversaciones con ellos, cada vez van evolucionando, se van volviendo más personitas, se va identificando uno más con ellos, vamos encontrando más temas afines y cada momento que podemos disfrutar con ellos ya no son los juegos de niños donde pues los estamos entreteniendo sino que nos entretenemos nosotros también. Sus conversaciones, sus preguntas, la manera en la que van viendo el mundo, las cositas que uno va viendo que se van pareciendo a uno, la forma en la que nos vamos identificando como familia, es una nota, es muy bacana. Es un desafío delicioso porque ellos son unas esponjas, todo el tiempo están mirando qué hace el papá, qué hace la mamá, entonces prácticamente a nosotros son los que nos toca estar como pendientes de nosotros mismos porque siempre están actuando tal cual el papá y la mamá, es increíble. Ahí nos compartían Jorge y Lina de los apuros grandes en los que nos ponen nuestros hijos. Jorge, ¿cómo? Dos caídas, dos caídas de Amalia. Compártenos, tus apuros. Por Dios, Alicia es un apuro constante, es una niña demasiado enérgica, a ver, no, es que hay que echar memoria, en diciembre pues es una cosa impresionante porque es la reina de la música parrandera, entonces se para, baila y saca a todo el mundo a bailar y es arriba, arriba, a bailar todo el mundo, pero un apuro que me acuerde, que me puso a mí a correr bastante fue, yo no sé, esta mujer que estaba haciendo en la cama, estaba brincando, es una cama bastante alta, es un colchón muy grande y estaba sobre el otro lado, en el borde de la cama y se fue hacia atrás, se fue hacia atrás, yo lo que alcancé a hacer fue saltar de lado a lado, me tiré la cama cual voladora y alcancé a poner la mano en el piso y a atajarle la cabeza, a atajarle la cabeza, ay por Dios, el que se aporrió duro fue yo, porque yo que me medí durísimo a poner la espalda de la cabeza, problemas de columna, problemas de músculo, el chichón fue para mí y Alicia quedó literal colgando, no sé cómo, uno se vuelve más elástico, yo creo. Exacto, uno no entiende cómo, en qué momento reacciona, porque eso es en cuestión de segundos que salvaste a tu hijo en ese momento, diferencias entre lo que pensamos los padres y lo que piensan nuestras madres, cuántas llamadas perdidas de la mamá podemos encontrar en el teléfono de sus hijos, por ahí 50 llamadas perdidas, mientras que del papá, cuántas creen que puede haber, una, o me equivoco, ustedes me pueden decir sí o sí no, hay más llamadas perdidas de la mamá, que del papá, los permisos, llegan los hijos a pedir permisos a la mamá y la mamá, sí, ¿y con quién te vas a ir? ¿Hasta cuándo? ¿Para dónde? Y eso es un derrotero de preguntas que mejor dicho sobrepasa cualquier nivel de preguntas de una entrevista de trabajo, mientras que el papá le preguntan, papi, ¿puedo ir a una finca? Y la pregunta del papá es, ¿y dónde está la mamá? Lo que diga su mamá, vaya, pregúntele a su mamá, vaya, pregúntele a la mamá, salir de paseo con los hijos, salir a alguna actividad, los hijos pueden venir con las mamás pulcros si vienen aquí al Canal Parque, pero cuando salen con nosotros los papás, pues, como que los llevamos un poquito más embarraditos, más susitos y demás. ¿Qué diferencia ha encontrado Natalia en cuanto a ser equipo con su esposo Gabriel en cuanto a que tú haces una cosa y él hace otra? ¿Qué caso les ha pasado? Pero tú decías como, bueno, frente al papá y la mamá lo que preguntan, yo veo que mi esposo es más normativo, o sea, es al contrario, mi esposo es más, se sució la mano, límpiase, y yo soy más bien relajadita, yo soy más bien, coma tierra, hágale tranquilo, entonces, como que esas diferencias se ven, porque mi esposo más bien es, pero ¿por qué? ¿Ves ensuciaron? No sé qué, yo, pero déjalos tranquilos, ahí yo creo que se invierten como los papeles porque más bien normalmente es el hombre más relajado, en este caso soy yo, pero yo creo que pues más que nada en esa complementación pues que nosotros hemos tenido, pues nos hemos dado cuenta pues como que a la larga sirve, pues porque en últimas él es más, digamos, esquemático y también me ha ayudado a mí, porque pues yo también como que, ay, tengo que preocuparme más por ciertas cosas que tiene razón. Complemento, sería la palabra. Es una red de alimentación, exacto, siempre vamos a pensar diferente y en mi caso también, por ejemplo, yo soy tranquila, soy una mujer tranquila también, si estamos en plan de juego que se ensucie, que se embarre, si se quiere quitar los zapatos que se los quite, si se quiere quedar sin camiseta que se quede sin camiseta, comparto completamente con Natalia esa experiencia también. Y Jorge, ¿qué diferencias has tenido en cuanto a ser equipo en cuanto a lo que piensas tú y lo que piensa tu mujer? No, yo creo que pues ambos padres tienen como formas de llevar las cosas, a uno le cambia como el chip del asunto de que sea una niña, o sea, a mí en lo particular tener una hija, mujer, fue, no sé, como sacar el lado sensible que uno tiene por dentro realmente, pero no, con ella es lo que quiera, si se ensució comiendo, que se ensucie comiendo, pero uno trata yo por ejemplo sí soy más que la mamá de inculcarle otras cosas, o sea, te ensuciaste, lávate las manos, el hecho de decirle por la noche nos damos una duchita cortica, un bañito pequeñito para que no te acuestes sucia ni sudada, en fin, yo digamos que llevo un poquitico más como eso, pero la mamá por ejemplo en el tema de la alimentación sí es supremamente estricta con la televisión, que no coma pronto embutidos, que no vea televisión desde muy temprano o que no vea televisión hasta tarde, o sea, los dos como que repartimos como la disciplina. Perfecto, muy bien, yo quiero invitarles a que hagamos una actividad, vamos a hacer una dinámica con Jorge y con Natalia, Gaby nos va a hacer de jurado de jueza y vamos a estar compartiendo a ver cómo les va a nuestros padres en el siguiente reto, los invito entonces a que nos hagamos en nuestra mesa de juego, por aquí tenemos entonces a Matías que también se suma, entonces vamos a ubicarnos en este cubículo, en este cubo, entonces, venga Mati que usted también es, Gaby se puede hacer aquí de pie si quiere, Natalia, Jorge los invito a que se hagan aquí, en esta mesa yo voy a poner seis pitillos, ¿listo? Entonces, seis pitillos para realizar nuestro reto, ¿conoces las habilidades geométricas, Gaby, de tu mamá? ¿sabes a ella cómo le van en geometría o no? No sé. No sabemos, vamos a verlo hoy, ¿y cómo le irá entonces a Jorge trabajando con una sola mano? Porque con una mano sostendrá a Alicia y con la otra mano ayudará a Natalia a cumplir el reto. Muy bien, el reto es muy sencillo, Jorge y Natalia, dos desconocidos, personas diferentes, tendrán el reto de armar con seis pitillos cuatro triángulos equiláteros. Y para eso, ustedes tienen un minuto para resolverlo y ese minuto comienza ya. Equiláteros. Cuatro triángulos equiláteros. Yo lo hice, pero era como en 3D. ¿Como en 3D? Sí, para poder que diera. Ahí van cuatro. Vamos a ver el trabajo en aquí. No están muy equiláteros. ¿Cuántos son? Tres. Cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro. Muy bien. Ya. Ya, ha cumplido. ¿Estás rápido? Eso fue así rapidito. ¿Qué es eso, Gabriela? ¿Sí lo cumplieron o no? Uno por esta cara. Uno, dos, tres, cuatro. Ahí está. Dos, tres, cuatro. Sí. ¿Le damos el visto bueno? Sí. Muy bien, un aplauso entonces para... ¡Bravo! ¿Y qué demuestra esto? Pues hay que compartir en equipo cuando hay conocimientos distintos, cuando hay saberes, habilidades. Aquí Natalia, la que tomó la iniciativa, dijo, yo ya lo había hecho antes. Entonces, suma un grado de experiencia. Pero que ya sola... Es muy importante. Ahí vamos al aprendizaje que nosotros con nuestros hijos también trabajamos, que siempre tratamos de apoyarnos en las personas que más experiencia tienen. y como esto no tiene un libreto, sino que uno va mirando qué funciona con nuestros hijos y así vamos creando equipo. Exactamente. Entonces, aquí el equipo se forma cuando, si bien ya se sabía la forma en cómo iban los triángulos, uno sostenía los pitillos, pero el otro ayudaba a unir los ángulos para que se pudiera dar exactamente los triángulos equiláteros. Entonces, así nos pasa en nuestras familias. Familias, somos un equipo. Personas con habilidades, con experiencias, con conocimientos diferentes que con un objetivo en común nos podemos poner a marchar. O si no, que le diga Jorge que ha estado muy de la mano del deporte. Para concluir, los temas normalmente, o sea, uno se queda cortico, o sea, una hora es poquito para tratar todos los temas que tenemos que los padres. Jorge, desde la parte que ha estado como en lo deportivo o en lo personal, ¿cuál sería como una conclusión en cuanto a armar un equipo perfecto con nuestras parejas para criar a los hijos? ¿Cuál sería la base o cuál es esa táctica para que esto se pueda realizar? Bueno, si hablamos desde lo deportivo, yo creo, yo creo que una buena preparación durante la semana para poder jugar un buen partido el fin de semana. Preparación, preparación. Y Natalia, ¿cuál crees tú que a manera de conclusión podríamos hablar de cómo complementarnos, cómo como pareja podemos construir familia? Pues yo creo que hay dos cosas, pues la básica y que cualquiera diría, pues la comunicación, pero yo creo que aparte de ser papás no hay que perder de vista el que somos esposos o somos pareja y como que también alimentar ese espacio porque es muy importante primero que nos entendamos y que tengamos un espacio para compartir como pareja para también poder ponernos de acuerdo en cómo vamos a actuar con los niños. Jorge, Natalia, Gabi, Alicia, muchísimas gracias por estar este ratico con nosotros. Aún nos queda programa, aún queremos tener un detalle especial en nuestro primer programa y nosotros estamos gestando lo que es Padres en Apuros, así que, ¿qué tal si nos vamos a unos mensajes institucionales? Vámonos a unos mensajes institucionales. Muchísimas gracias. Ya volvemos. Estás viendo Padres en Apuros. Estás viendo Padres en Apuros. Luisa, yo creo que algo muy importante para tener en cuenta es que no nos la sabemos todas. Así es. Uno puede verse todos los programas de televisión, seguir los manuales, consultar tres pediatras y tener mucha información, pero a la hora de la verdad puede que con nuestros hijos se presente algo completamente tan distinto a lo que nos han hablado que uno dice, ay, por Dios. No, y es que realmente la experiencia es diferente para cada persona. O sea, de verdad, por más que escuches, que leas, cuando llega ese momento que estás con tu hijo, tú dices, ¿cómo era? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo actúo aquí? ¿O cómo fue que me dijo mi mamá? ¿Cómo fue que me dijo mi suegra, mi abuela? Uno se olvida absolutamente de todo. Queremos compartir entonces con ustedes lo que es Padres en Apuros, Padres en Apuros tiene que ver con la forma en como todos a través de nuestras experiencias construimos un programa, un programa que viene como una ayuda, como una extensión más dentro de todas las estrategias que se tienen para hacer familia, pues que nosotros podamos ser de ayuda para otros con lo que, a raíz de nuestras experiencias, lo que ha vivido Luisa, lo que he vivido yo, que no nos la sabemos todas y que seguramente no ha sido fácil para nosotros, ni para ustedes entonces podamos crecer. Escríbanos con el numeral, nosotros a través de redes sociales estamos con el hashtag Padres en Apuros. Compártanos ustedes qué apuros han tenido con sus hijos, qué situaciones extrañas, qué situaciones, por Dios, de trágame tierra o me quiero ir a otro planeta o mejor dicho, no sé qué hacer, ya no doy más. Me voy a enlaquecer. Me voy a enlaquecer. Yo he pasado por algunos apuros muy particulares con Samuel que los van a conocer a lo largo de todo este programa. Cada día es un apuro distinto, cada día es una nueva sorpresa y cada día es una situación diferente. Juanpa, yo me acabo de acordar, acabo de recordar un apuro, ya estaba trabajando, cuando las mamás lactamos, nos cansamos, o sea, llegamos del trabajo, estamos con nuestro bebé y llega el momento de extraernos en la noche, de volver a hervir los teteros, a dejar todo muy limpio para llevarte nuevamente tu loncherita el día siguiente. A mí me pasó un día que yo dije, me extraje, cuando menos pensé, puse a hervir los teteros, todo muy tranquilo y de un momento a otro Matías se despertó, fui a alimentarlo un momentico mientras me despertaba, me levantaba otra vez a pagar y a guardar todo y me quedé dormida, profunda. Matías nos salvó, en los brazos de Morfeo. Nos salvó, dejé eso en el fogón, o sea, imagínense ese apuro, eso a la una y media de la mañana Matías lloró y cuando nos despertamos el olor a caucho, era impresionante y de una pensamos el gas, pues gracias a Dios no pasó a mayores, pero imagínense lo que puede, de verdad, el rol de papás, los dos cansados, los primeros meses que de verdad agota mucho lo que nos puede pasar. Desastre total, desastre total, pues un desastre total fue lo que yo viví en algún momento con Samuel y lo mejor es que esto quedó registrado en las cámaras. Uno de mis tantos apuros a continuación. ¿Listo, Samuel? Mira la maguita, mira la maguita. Vamos a quitar ese... ¡Fuera pañal! Vamos... ¡Uf! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¿Qué? ¿Qué te hicieron, mi amor? Amorcito, un papá no se vara. Hay que poner a prueba la imaginación, la creatividad, la recursividad. Y ahí lo tenemos, un papá nunca se vara. Consejo para padres frente a una pérdida de pañal, pues para eso tenemos la camiseta, la muselina, la bufanda, la chalina, el trapito y muchas cosas que tendremos en la pañalera a la mano como para poderle poner a nuestros hijos. Que van a estar un poquito incómodos, no será lo más lindo a nivel de moda, pero puede ser una buena solución. Este video me pone a mí a pensar en algo y es en cuántos pañales me tuvo que cambiar mi mamá, cuántos pañales me tuvo que poner mi papá, cuántos apuros les hice yo pasar a mis padres por Dios. Entonces, hoy en Padres en Apuros, siendo este nuestro primer programa, pues hemos querido brindarles un homenaje a nuestros padres y es por eso que los tenemos aquí acompañándonos. Entonces, tenemos a don Álvaro y a doña Carmencita. Doña Carmen. Mi mamá y papá de Luisa, respectivamente, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se han sentido? Muy bien. Muy bien, don Álvaro. Excelente. ¿Ya había salido usted antes en televisión? De una o dos veces. Una o dos veces por ahí, pero se había imaginado usted estar en un programa como estos, hablando de sus experiencias como padre y en los apuros que lo hizo pasar esta señorita. Muy rico vivir este momento es... Mire. Pues bien. Yo soy muy llorón. Ah, y eso nos encanta. Esa es la vida, esa es la vivencia. ¿Quién dijo, don Álvaro, que los hombres... O sea, yo lloro también, o sea, los hijos le levantan a uno una sensibilidad. Yo normalmente no lloro, pero cualquier cosa, por ahí les tengo la foto. ¿Iban a sacarle sangre a Samuel? No. En serio. ¿Aprendió a caminar? O sea, es una parte muy bonita en la que nosotros tenemos que desmitificar que los hombres no lloramos. Así que, don Álvaro, este programa es para que seamos libres como padres. Claro. Papi, bienvenido. Gracias, hija. De todas maneras, a ustedes muy amables por invitarnos a este espacio de vida, porque yo creo que es un espacio de vida. Así es, vamos a construir. Es un espacio en el cual todas las familias antioqueñas, y de Colombia, digo yo, y del mundo, debemos aprender y desaprender muchas cosas que nosotros como papá no las sabemos todas. Nosotros como abuelos tampoco nos las sabemos. Entonces, yo creo que es un espacio muy nutritivo para el momento actual que estamos viviendo, de que la familia debe ser el núcleo principal de la sociedad. Así es, mami. ¿Y usted cómo se siente participando ya en un programa de televisión? Esto nos quedará para el recuerdo, para cuando seamos grandes y decirle, mire, la familia salió en televisión. Muy contenta, muy orgullosa, porque nunca pensé que cuando él jugaba a la televisión, a la comunicación con unos, con los amiguitos, cogiendo las tapas y de las ollas y todo eso. Yo sí quiero saber un poquito más de esas historias. Sí. Yo sí quiero que profundicemos un poquito más de esas historias y conocer más a Juan. Yo les comparto un pedacito, ya que mi mamá tocó el cuento. Imagínense que mi mamá me traba una colección de, hoy en día me duele, mami, perdóname, perdóname, por favor. Me traba una colección de canticuentos para pintar colorear y tenía unos cassettes donde alguien, un narrador con una melodía de voz contaba los cuentos. Y yo cogí una grabadora que me regalaron cuando tenía 10 años, que hice la primera comunión, y sobregrababa sobre los cuentos y jugaba a la emisora radial. Mami, perdón. Perdón. No, bueno, ya entiende que eso son cosas de niños y que, pues, natural. Sí, muy contenta y muy contenta con Juan Pablo, que se siente muy realizado haciendo lo que siempre ha soñado, lo que mostró desde pequeño. Y sí, con todos ustedes. Pero cuéntenos historias de Juan. Apuros que hayan pasado con nosotros. Un apuro, don Álvaro, para que le piense, un apuro, mami, que nosotros les hayamos hecho pasar. Pero lo bonito es cómo lo resolvieron y qué aprendimos de ese apuro. Todo es para aprender. Cada cosa que nos pasa nos trae una gran enseñanza. Entonces, ¿quién se atreve a compartirnos el apuro en Padres en Apuros? Es que ya 40 años de matrimonio y seis hijos, eso son mucho los apuros. Seis hijos. Luisa es la número que es de los hijos. Primero nació David Alexander, después nació Natalia, que se murió, falleció a los tres mesesitos. Después sigue Catalina, después sigue Luisa, después Camilo Andrés y por último Juan Felipe, que es el niño. Que también están por ahí acompañando. Son muchas experiencias de vida. Pues el antes y el ahora es muy totalmente distinto. A usted antes lo cogían y lo envolvían en como un tabaco y ahí se quedaba quietecito así. Entonces ya es muy distinto ahora que tiene la libertad de los pañales y un poco de ayudas tecnológicas para que los hijos. Difícil en el momento de la crianza porque ahora hay mucho medio en los cuales los niños, si no se controlan, se pueden perder. Entonces es una vivencia totalmente distinta. Papi, ¿pero recuerdas algún apuro? Apuro cuando se perdió por allá en San Andrés. Se perdió a esta mujer en San Andrés. Nada más y nada menos que en una isla. Entonces ya uno con tanto tiempo hace que pasó, pues no me acuerdo exactamente, pero se perdió por allá. ¿Cómo lo resolvieron? ¿Cómo apareció esta muchacha? ¿La pusieron en bloque de búsqueda? Salimos a hacer compras. Recuerdo estábamos mis tías y mis papás, nos fuimos un grupo grande para San Andrés y en una de las tiendas yo me quedé como todo niño que se queda observando y perdido. Un acuerdo de apuros. Y ellos me olvidaron. No fue que yo me perdí, ellos me olvidaron. Se nos quedó la bebé. Y de un momento a otro yo salí a buscar y todo el mundo estaba pues... Pendiente. ¿Dónde está Luisa? ¿Dónde está Luisa? Y se había quedado en la tienda. Bueno, mami, y usted sí tiene que contar pues un apuro que yo le haya hecho pasar de tantos, de tantas cosas. Bueno, recuerdo una vez que lo llevé a la peluquería y la señora era de pelito quieto y yo no sé, a él le impactó muchísimo y me decía delante de ella, mami, ¿por qué tiene el pelo así? Y yo con esa pena de, mami, ¿pero por qué tan negrita? Mami, ¿pero por qué tan oscura? Mami, y yo no sabía porque ella era amiga mía y yo decía como, ¿qué le respondo? Que es negrita, que es racista el muchacho, chiquito. Sí, pero inocente. Tal vez que uno no sabe, que uno no está acostumbrado a ver las personas así, pero uno de tantos apuros. Entonces, padres, qué rico que nos están acompañando en este inicio de programa a nosotros. Un consejo. O sea, así no tienen que estar ustedes de televisión. Ustedes como padres, ¿qué tienen para decirnos a Luisa y a mí en este reto que comenzamos de iniciar un programa donde con nuestras inexperiencias podemos compartirle a muchos otros papás? A ver, como los principios que nos enseñaron nuestros papás es, yo creo que es educar en el amor. O sea, usted educa en el amor y construye. Porque si usted enseña que el niño se quiera, entonces eso mismo va a proyectar los principios y los valores morales que son importantísimos. Eso es como mi consejo, o sea, y que se cumplan sus sueños. Porque, o sea, ella está feliz hoy en este espacio que inició contigo, Juan. Muchas gracias. Y yo creo que ella ahí va a aportar muchísimo porque ella es una niña de muchos valores, de muchos principios y muy proyectada a cumplir sus metas. Muy bien, mami. Y tú, un consejo, algo que nos digas. Nosotros estamos aquí donde nos ven panichados, llenos de nervios. Por Dios, ¿qué nos pasa? Hay que hablar, hay que aconsejar, hay que tenerlo. O sea, un consejo para nosotros. Para mí es muy importante que como padres desarrollen demasiada paciencia, porque esa es la clave para poder entender el hijo, entender todas sus etapas, porque la paciencia será para toda la vida. Y entre más hijos se tiene, más paciencia se desarrolla. Entonces, la paciencia, el amor, la comprensión. Y como decía el papá de Elisa, los principios morales y espirituales, esa formación espiritual también es muy importante. Desde niños, empezarse a recalcar, a enseñar, de tal manera que cuando uno educa a un hijo, un niño pequeño, no tiene que castigar al hombre. Entonces, es muy importante esos principios y la paciencia, porque mucha gente, por ofuscación, que hemos visto casos y todo, han golpeado a los hijos, los han maltratado, hasta los han matado, por un momento de desespero, de ira. Entonces, ese sería mi consejo. A trabajar la paciencia. A trabajar la paciencia. Han sido padres, abuelos, hijos, tendremos muchos temas acá, ya hablaremos más adelante de lo que son los abuelos, de todas estas cosas. Del gran apoyo que son para nosotros. Claro, total, créanos que nosotros sin este apoyo de ustedes, por aquí tenemos un participante del programa, no quiere perderse, ha estado merodeando por mi cabeza y la cabeza de mi mamá. Aquí está ubicado, es parte del Canal Parque, entonces, ahí lo tenemos entonces. Y Samu, muchísimas gracias también a ti, qué alegría, imagínese, un trabajo que le permita a uno estar con los papás y con los hijos. No, nunca me lo había soñado yo. Y estarnos preparando de verdad para ser cada día mejores. Así es, esperamos entonces que ustedes también puedan seguir compartiendo en las tardes de Telemedellín, de 2 a 3 de la tarde, en Padres en Apuros, para que nuestras experiencias, sus experiencias, que a través de Numeral, Padres en Apuros, nos pueden compartir a través de las redes, pues empezamos a construir, a construir programa, a construir familias y a construir sociedad. Así es, Juanpa, construyamos juntos un mejor hoy y un mejor futuro para estos pequeñitos. Muy bien, muchísimas gracias a nuestros padres y a ustedes. Nos vemos mañana en Más Padres en Apuros. Vamos pues, Samu, caminando. Chao, chau, chau. ¡Suscríbete al canal!